Es necesario el hueco, es de gran necesidad Si no tuviéramos hueco, no más póngase a pensar Es necesario el hueco, es de gran necesidad Si no tuviéramos hueco, no más póngase a pensar La vida es puro hueco, sin hueco no hubiera nada Si no es por esos huequitos, análícelo no más La vida es puro hueco, sin hueco no hubiera nada Si no es por esos huequitos, análícelo no más Por donde comemos, por un hueco Por donde escuchamos, por un hueco Por donde miramos, por un hueco Y si respiramos, por un hueco Entras a tu casa, por un hueco Si subes a un carro, por un hueco Si vamos al baño, por un hueco Y al morir nos vamos, por un hueco Por donde comemos, por un hueco Por donde escuchamos, por un hueco Por donde miramos, por un hueco Por un hueco Si subes a un carro, por un hueco Si vamos al baño, por un hueco Y al morir nos vamos, por un hueco Por donde comemos, por un hueco Por donde escuchamos, por un hueco Por donde miramos, por un hueco Y si respiramos, por un hueco Entras a tu casa, por un hueco Si subes a un carro, por un hueco Si vamos al baño y al morir nos vamos, ¿por dónde comemos? ¿Por dónde escuchamos? ¿Por dónde miramos? Y si respiramos, ¿entrás a tu casa y subes a un carro? Si vamos al baño y al morir nos vamos, ¿por dónde comemos?